Más que vencedores, Cristo, mucho más La marca distintiva de un discípulo Distintivo es algo que su palabra lo dice Algo que diferencia una cosa de otra O lo que le da valor a algo Recuerdo cuando estábamos preparando justamente nuestra defensa en la universidad Teníamos una profesora que siempre enfocaba ahí ¿Cuál es ese valor agregado que vas a dejar? ¿Cuál es eso que la gente va a mirar y va a decir Ok, esa es la marca de tu empresa En un sentido empresarial justamente Y me encanta una definición que da una escuela de negocios Y dice, se denominan signos distintivos Todos aquellos que pueden evocar un significado por sí solos A cualquier persona sin necesidad de hacer una explicación Voy a repetir esta última parte Evocar un significado por sí solos A cualquier persona sin necesidad de hacer una explicación La gente te ve y dice, wow, yo identifico esa voz Porque el timbre de Efra es único Entre paréntesis, tiene un rango impresionante Que alcanza notas increíbles ¿Sabes qué es él? Alguien está afuera y para el que es músico Identifica, mira, ese está tocando el bajo Fulano de tal No, ese golpe de caja Ese es fulano Hay algo que le distingue en lo que hace Sobresale Y muchas veces no hay ni siquiera que decir Fulano es un baterista No, ya sabemos ya Porque llegas ahí donde escuchas su marca Y te dice, es lo que está haciendo Y para los discípulos de Jesús Alguien que estaba cercano a él ¿Ves cuando pasas mucho tiempo con alguien Y se te pegan hasta el perfume Después ya comés igual a él Te fuiste flaquito, le conociste A la par que pasas tiempo con esa persona Vos también empezás a subir de peso Tienen los mismos gustos Van haciendo cosas Etcétera Vamos nosotros también reflejando Ciertas características De con quien pasamos más Afinidades, etcétera Y ¿Qué cosas caracterizaban a Jesús? A través de la palabra Ahí en los evangelios Vemos de que él tenía una característica Única también La gente llegaba o le miraba Y decía Cuando hablaba él La gente diferenciaba Decían cosas como Este que está hablando Está enseñando Pero de una manera que Lo que enseña La gente lo recibe Porque es como alguien Que tiene autoridad Que evocaba Y no necesitaba explicación Ese respaldo que tenía Su vida Amparaba lo que él estaba proclamando Autoridad Pero veemos también Ahí en los evangelios Que él era Manso Humilde Compasivo Misericordioso Amoroso Me encanta Mirar los evangelios Cuando dice él Y recorría De Pueblo a pueblo Ciudad a ciudad Ponámosle nosotros Y era movido A compasión ¿Qué quiere decir? Tenía un corazón Tenía una capacidad De ver la necesidad Del otro Y poder Asistirlo Alguien que estaba Con Jesús Salía De una manera Diferente Cuando estaba Con él Incluso Hasta su enojo Cuando llega Al templo Y conoce En verdad La historia Pero era Diferente Entonces ¿Qué puede ser Una característica Que Quedó Como un mandato Para nosotros Que somos Sus discípulos Por el cual La gente También va a mirarnos Y va a decir Es un seguidor De Jesús Indiscutible Y hay veces Que ni siquiera Tienes que hablar Van a ver ¿Por qué? Porque van a ver Compasión Van a ver Misericordia Van a ver Gratitud Van a ver Gozo Hay gente Que no tiene Gozo Y no depende De tener O no tener ¿Cuál o cuáles Características De Jesús? La semana pasada Compartí acerca de La vida del cristiano Como una carrera De manera pública La gente La gente lo ve Te identifica Entonces ¿Cuál o cuáles Características De Jesús Estamos proyectando Nosotros? Puede decir Lo que nos rodean Bah Yo le conocía Antes A fulano Pero ahora Es otra persona ¿Por qué? Porque Cuando estás con Jesús La gente después Ve ¿Qué pasó con Pedro? Cuando Estaba ahí Por negarle Estaba calentándose Las manos Ahí Hacía frío La madrugada Todo el tema Y viene una señora Y dice Pero este es Es uno de ellos No sé Qué habrán Pensado No sé Tienen la misma barba Se deja la misma No sé Qué sé yo Pero veían Algo distintivo Algo que diferenciaba Si yo le pregunto A mi más cercano ¿Qué característica? Así Con mucha confianza Y abrirlo Así un paraguas Grande Por si acaso Decirle a tu esposa Por ejemplo ¿Cuál es la característica Que me identifica Con Jesús? Que yo Hoy Por la gracia De Dios Estoy proyectando Lo bueno Lo bueno es que Mi esposa Está en un grupo Bareño Hoy Compartiendo la palabra También Así que Te va a sorprender Hermanos Pero eso es Algo que nos diferencia Podemos hablar De varias cosas Ejemplos Pero por la hora Vamos a ir Avanzando un poquito Vamos a Juan Capítulo 13 Versículos 34 Y 35 Juan 13 Es un capítulo Impresionante Que va del 3 al 17 Las últimas palabras Antes de la semana Ahí en la semana De la pasión Ya Jesús Se está Preparando Está dando Ese mensaje Lo más importante A sus discípulos Están reunidos Él les muestra Una característica Que va a marcar La vida de ellos De ahí en adelante Y Es impresionante El versículo 1 luego Pero vamos Al 34 Y 35 Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Como yo Os he amado Que también Os améis Unos a otros En esto Conocerán Que todos Sois Mis discípulos Si tuvieres Amor Los unos Con los otros Voy a leer En otra versión Dice así Así que ahora Les doy Un nuevo mandamiento Amense Unos a otros Tal como Yo los he amado Ustedes deben Amarse Unos a otros El amor Que tengan Unos por otros Será la prueba Ante el mundo De que son Mis discípulos Aquel que me sigue Ama Primera de Juan Capítulo 3 Ahí Menciona también Aquel que No podemos decir Que amamos A Dios Y no estoy Amando A mi Hermano Le está diciendo En un contexto De los discípulos Los íntimos Los cercanos Ponele un Estaban en su Grupo Hogareño Iban a partir El pan Aqueles Tus cercanos Con quien Compartís Debemos Amarnos La gente Va a conocer A la iglesia Del Señor De esa manera Está mostrando Una forma Un ideal Hay una realidad Que constantemente Debemos ir A la cruz Y pedir al Señor Que ese amor Sea avivado En nosotros Ahora Dice también A Todos Quienes son Esos Todos ¿Dónde Empieza Ese O esos Todos ¿Dónde Empiezan? Me encanta Como dice Aquí El amor Debe ser La marca Distintiva De los discípulos De Jesús El mandamiento Nuevo Jesús Toma ¿Verdad? Mandamientos De la ley Mosaica Una En Levíticos 19 18 Y tenemos Deuteronomio 6 5 Pueden anotar Eso después Y corroborar Leerlos Pero Acá Jesús Está mostrando Algo Diferente Si bien Conocemos Ese mandamiento Y aquel Que me ama Guarda Mis Mandamientos Pero acá La palabra Dice Como yo Os he Amado Si bien Conocían El mandamiento De amar A Dios Amar Al prójimo Pero ahora Jesús vino A mostrar La manera El Como Como Amar A mi Hermano Él enseñó Que hay que amar También a los Enemigos El mandamiento De amar Al prójimo No era nuevo Pero amarse Uno a otro Como Jesús Los ama Los estaba Amando Si era nuevo Y ahí si Vamos a Versículo 1 Antes de la fiesta De la pascua Sabiendo Jesús Que su hora Había llegado Para que pasase De este mundo Al padre Como había Amado A los suyos Que estaban En el mundo Los amó Hasta el fin Los amó Hasta el fin Esa Última Esas últimas Palabras Para mi Son Impresionantes Jesús Le estaba Declarando Su amor Su forma De amar Como Dios Les estaba Amando Como estaba Y estaba Mostrando Ese mandamiento Aquellos que Después Ahí Renglón Seguido Le iban A abandonar Le iba A traicionar Uno Con un beso Le iba A entregar Iba a maldecir Su nombre Sin embargo Jesús Le dijo Te voy a amar Hasta el fin Y ahí Otro capítulo Porque es importante Si tenemos vivo Este amor En nosotros Lo que le costó A Jesús Que yo pueda Hoy presentarme Y estar como Hijo delante De Dios La misericordia De Dios Se mostró En Jesús En su amor Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que dio Jesús Yo entiendo El amor De Dios La obra Salvífica De Jesús Entonces Ese amor Me inspira Me motiva En lo que yo Hago Al corresponder A ese amor Como Sirviendo Yo sirvo A Dios Porque si Hay una conexión Directa Entre mi hermano Que le veo Y decir Que yo amo A Dios A quien yo le sirvo Yo estoy sirviendo Hoy A mis hermanos El equipo De alabanza No estaba acá Figureteando Estaban sirviendo A los hermanos Guiando Al cuerpo Alabar Y adorar A Dios Unánimes Por eso Una letra Y Todos nos enfocamos Cantamos Estoy sirviendo A mi hermano Entonces El amor De Dios Me hace entender Yo entiendo Inspira Es cuando Ve cuando Estaba Llegando A la casa De tu novia Y le veía Inspirado Para decir Un montón De cosas Que ahora No vamos a entrar En terreno Sin humoso Pero si Me inspira Me motiva La ley De Dios Estábamos leyendo En ese salmo Dulce a mi paladar Como esa miel Si no te gusta La miel El dulce de leche Pone así Y sentí Que rico Que gusto El amor De Dios También Regula Mis relaciones Interpersonales Entiendo El amor Y como Yo tengo Que dar amor A todos Entonces Va a ser Un motor Va a ser La forma En que Dios Va a regular También mi amor Hacia mi hermano Mi Impulsos El que cuando Mi hermano Me ponga Ahí un Cuando estoy Saliendo Me haga Tropezar Entonces Va a regular ¿Por qué? Porque yo voy a mirar El amor De Dios Y voy a Amarle a él ¿Y qué más Y más Y más todavía Ahí cuando dice Mira cuál amor Está diciendo Mira cuál amor Porque yo no Porque yo no te puedo Mostrar ese amor Ese amor Vino Afuera Y es impresionante Ahí en Romano 5 Vamos a leer Después Ese amor Hoy está En nuestros corazones De manera De manera que puedo Entonces Mirar a Jesús Recordar el amor De Dios Y cuando Iba a ir A la porte Recuerdo el amor De Dios Para amar A mi prójimo Para amar A mi hermano Porque de esa manera Estoy mostrando Que soy Un discípulo De Jesús Como comunidad Como iglesia También Reflejamos De esa manera No es que Entramos Y estamos En un grupo Y al mes Llegué tu palo Hermano No Debemos Amarnos Cubrir la vergüenza De aquel El otro También ¿Por qué? Porque Dios Jesús No está mostrando Hay veces Que no queremos Servirle Y Jesús Viene a cambiar Totalmente La forma De liderar No es que Yo estoy acá En un escalón Más No El liderazgo De Jesús Es Me quito Me pongo La toalla Y si tengo Que lavarle Los pies Le voy a lavar Los pollos Si me tengo Que manchar Con su Podredumbre Pues bien Me voy a manchar Para levantarle Por amor A mi hermano El amor De Dios Me motiva Me inspira Ahora Para que sea Una marca Distintiva Necesitamos Conocer Del amor De Dios Cuanto más Hemos amado A nuestra pareja O sea Conocido Más Hemos amado Cuando Estoy Dedicando Tiempo A Dios En conocerle En fundamentar Cuando estoy Cantando Una canción Pero no sé Que es lo que Significa Tu gracia Me basta A donde Voy A la palabra Para conocer Fundamentar Y cantar Con convicción En todo Siempre es Conocer A Dios A medida Que le voy Conociendo Le voy Amando Se va Agrandando Eso En mi corazón Y es muy Diferente Al amor Que nosotros Proyectamos De manera Natural Como seres Humanos Si bien Es cierto Amamos Pero si yo No voy a poner A Dios A Jesús Como el parámetro Esa vara Para medir Como estoy Amando Me voy a dejar Guiar Nomás también Por mis pasiones Yo puedo decir Como dicen Algunos Que el amor Y son emociones Sentimientos Pasión Veo una peli Y Entrega Una vez Escuché También Verdad Un Ay no sé Qué sé yo Yo siento Que acá Cuando le estoy Bien Dice Verdad Cuando recorremos Los colegios Y te hace Preguntas Y da gusto Cuando te responden Ese Mariposa De tu estómago Puede ser Otra cosa También O andás A ver Qué cenaste A la noche Cosquilleo Llenar Una carencia El amor El amor De seguridad Realización Y lastimosamente Verdad Aceptado De esta manera Rebajado Solamente El amor A un acto Sexual Entre otros Conceptos Si no miramos A Dios Si no tenemos A Dios Como el centro O a dónde Cuál es mi referencia De amor Vamos a tener Un amor débil Frágil Porque no tenemos Forma Somos personas Quebradas El pecado Que está ahí Nos va a llevar A caminar De una manera En que Si no Ahogamos Con el Espíritu De Dios Esa carne Esa carne Va a estar ahí Vivita Y coleante De manera que Tenemos que ir Y mirar a Dios A través de su palabra Y a Cristo AW Pink Dice De esta manera El amor No es un mero Sentimiento Calcado De las emociones Humanas No se puede No puedo comparar El amor De mi esposa Hacia mí Y decir Ese es el amor De Dios ¿Por qué? Porque puede ser Un amor Interesado Hoy todo bien ¿Por qué? Porque quiero conseguir Esto Aquello Lo mío También Es más Me peinó Diferente Y ya Me cabreo Está Tenemos Un amor Totalmente Diferente ¿Por qué? Ahí vemos Los atributos De Dios Que son manifiestos Ahí vemos También los mandamientos Y que Jesús No vino A abolir Como estarán Estudiando En La escuela Bíblica Dice otro Gruden Definiendo El El amor También Dice El amor De Dios Significa Que Él Eternamente Les da A otros De su ser Acá ya nos da Un poquito Más De luz Aquel Que da A otros Aquel Que se da Eternamente Porque es importante De que lo entiendas Para conocer El carácter Y para poder Vivir en plenitud Cuando miro El amor De Dios Y Veo que Él me rescató Para que yo pueda Vivir una vida Plena Una vida En abundancia En Cristo Jesús Yo puedo decir Y estar seguro Aunque la muerte Este A mi puerta Me encanta Este Testimonio Del Del proyecto Del genoma Humano Que justamente Conoció A Cristo Por eso El testimonio De una mujer Que estaba Segura En su lecho De muerte Feliz Porque Y que le decía Al doctor Este Yo sé A donde voy Una Seguridad Igual Se sentía Pleno Increíble Entonces Conocer El amor De Dios Pero para esto También La palabra De Dios En Romanos 12 Ahí que estuvo Mencionando Éfra Hace rato Nos da Esta clave De renovar Nuestra mente Renovar Nuestra mente Efesios 4 23 También dice Renovado En el espíritu De vuestra mente Si no Tengo eso En mi mente Voy a excusar Nomás también Porque yo tengo Una manera De ver A Dios O un concepto Diferente Al amor De Dios Pero cuando voy A la palabra Ahí tengo Lo que realmente Dice Como es El amor De Dios Para que yo Pueda reflejar Ese amor Romanos 12 2 Pienso Pensamiento O comportamiento De la manera En que estoy Pensando Estoy actuando Entonces En Cristo Debemos Resetear Debemos Renovar Nuestra mente Con la verdad De Dios Para poder Caminar Comportarnos Andar En el espíritu De qué manera Conocer Este amor Puede regular Mi vida Nosotros Imitamos Este atributo Cuando amamos A otros Si amamos a Dios Obedecemos Sus mandamientos De esa manera Honramos Lo que Agrada A Dios Amaremos A Dios Y no Al mundo Primera vez Juan 2 15 Y haremos Esto porque Él nos Amó Primero Él Nos Amó Primero Ahí luego Ya parte Diferente No pero Voy a esperar Primero A ver Si Manifiesta Ciertas Cosas Para que yo pueda Amarle O para que Le pueda dar Perdón O para que Dios Mismo Nos da De su amor Vamos A Romano 5 De esa manera Él nos permite Amarnos Unos A otros Vamos a Romano 5 5 Romano 5 5 Dice Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por el Espíritu Santo Que nos Fue Dado El amor De Dios Ha sido Derramado En nuestros Corazones Por medio Del Espíritu Santo Entonces No podemos Tener Escusas Delante De la palabra Cuando nos Dice Amarle A tu Hermano Porque Porque el Espíritu Porque el amor De Dios Fue derramado En nuestros Corazones Ahí Vense Que me Puedo Olvidar Pero no Puedo Dejar De mirar Al autor Y consumador De nuestra Fe Y de ver Que desde La cruz Él los siguió Amando Es más Antes Él ya Decidió Amarles Entonces Mi amor A Dios Es una Respuesta De conocer Lo que tuvo Que haber Implicado Conocerle Conocimiento Dedicar Tiempo A Conocer Acerca De Dios Hay una Reciprocidad Él me ama Yo le amo Mi servicio Está motivado Inspirado Por el amor De Dios El amor Hacia la Humanidad Creyentes No creyentes Aquel Que te suele Dar dolor De cabeza A ese También En mi Trabajo Lo que hago Está motivado Y regulado Por el amor De Dios Por el amor A Dios ¿Por qué? Porque todo lo que hago Lo hago como para el Señor No para los ojos Del hombre Sino para La gloria De Dios Ante tentaciones El amor A Dios Motiva El deseo De no querer Contristar El Espíritu Santo Claro que voy a seguir Romano 8 Dice que hay una Tensión Dentro nuestro Pero que hago otra vez Miro el amor De Dios Veo su gracia Sobre mí Y digo Señor Yo sé que fue Derramado Ese amor En mi corazón Ahora estoy Pero tu Espíritu Santo Está dentro mío Y el primer Fruto de tu Espíritu Es amor Ayúdame Señor Y en obediencia El Señor Ahí Te va Dar la victoria En mis relaciones Interpersonales El amor De Dios Motiva Y regula Cuando he ofendido Cuando he sido Ofendido También Mi respuesta Debe estar conforme A como Jesús Lo hubiera actuado Porque soy un discípulo He sido amado Y yo hoy Amo Como Jesús Me amo En nuestras relaciones De pareja Ñan de yucata La egoísmo No pero Mis derechos Mis derechos Mis derechos Y cuando empezamos A discutir Lo primero que se pone En tela de juicio El amor Que tenemos Entre nosotros ¿Por qué pico Ahí luego Hay que ir Escarbar O tratar de Martillar ahí Vamos a dejar Las bases Que está ahí Sólida ¿Verdad? Vamos a mirar A Dios Voy a mirar La cruz Voy a mirar Su amor La forma en que yo He sido perdonado Y ahí Dar amor Y hay veces Que nos va a costar Estar desde la cruz Y decir Señor Perdónales Porque no saben Lo que hacen Hecho 7 Ahí al finalizar Versículo 60 Si no me equivoco Vemos a un discípulo Pronunciando Las mismas palabras De Jesús Cuando le estaban Apedreando En tus manos Encomiendo mi espíritu Y después Señor no le tomes En cuenta esto Heavy metal hermano Pero el espíritu Pero el espíritu santo Está en nosotros Esa Es nuestra esperanza Esa es nuestra esperanza Amar a Dios Y al prójimo No era un mandamiento Nuevo Pero amar De esta manera Como Jesús Lo estaba mostrando Ese sí Lo estaba mostrando Corintios 3 Estaba describiendo El amor Amando y perdonando A sus discípulos Aquellos que lo abandonaron Aquel que le negó Le maldijo Aquel que le traicionó En su último Púlpito Antes del suspiro Jesús Pronunció esas palabras Él ya había decidido Amarles hasta el fin Primera de Juan Cuatro dice Que Dios Es amor Debemos amarnos Los unos a los otros Porque Dios Es amor El amor Es la marca más clara Del nuevo nacimiento Todo el que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Cuando pensamos En el amor Como cristianos Pensamos En Primera de Corintios 13 Describe de esa manera La mayor expresión Nadie tiene mayor amor Que este El que da su vida Por sus amigos Juan 15 13 Romanos 5 ¿Dónde estamos? Continuamos Versículo 6 Porque Cristo Cuando éramos débiles A su tiempo Murió por los impíos Ciertamente Apenas morirá Alguno por un justo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir Por el bueno Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pues mucho más Estando ya justificados Con su sangre Por él seremos Salvos de la ira Versículo 10 Porque si siendo Enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por medio de la muerte De su hijo Ese 10 Hasta esa coma Impresionante Por sus Enemigos Y entregó A su hijo Para reconciliar Solo Dios podía mostrar Ese tipo de amor A través de Cristo Para dejarnos Ejemplo Ejemplo tenemos En Cristo El amor Cristo es la mayor Expresión De amor Es un amor Que todos debemos Demostrar Porque fue Derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que hoy mora En cada uno De nosotros Cuando amamos así Es cuando podemos dar Sin esperar nada A cambio Cuando hacemos Algo Y si te dio Un chicle Feliz Y si no te dio Nada Gloria a Dios Porque mi motivación No estuvo ahí Mi motivación Estuvo En Dios En agradarle A Dios Filipenses 2 5 Dice Haya pues Este mismo sentir Que hubo En Cristo Jesús En ustedes Vamos a ir Filipenses Vamos a ir Terminando Hermanos Filipenses 2 Versículo 2 Dice Completad mi gozo Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo Amor Unánimes Siendo una misma Cosa Estimando a cada uno A los demás Como superiores A el mismo Espectacular Este Verdad Ahí En el grupo Alabanza Poner ahí Estímense Como Gloria a Dios Estamos amando No hay acá No Ni celo Ni rivalidad Nada Le amo A mi hermano Haya pues En vosotros Este mismo sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y en esa condición De hombre Fue obediente Y fue hasta La cruz Por amor De que manera El amor De Dios Da sustento A mi vida Confianza Cuando me miro Hoy en el espejo Y encuentro De que Señor Falta mucho Todavía Pero hay esperanza Porque incondicionalmente Él ya me amó Sabiendo que También le iba a fallar Y que muchas veces En ese mandamiento Cuando nos ponemos Ahí a la par Y decimos Ocupo el primer lugar Nos pregunta A nosotros Estoy yo En primer lugar Conociendo Conociendo A todos Conocía A sus discípulos Seguro había Diferencias También Desde luego Que sí Porque cada uno Tenía una característica Única Había un celote Había un Que si no era Por Cristo Ahí Se pudría La cosa También Nada Nos podrá Separar Del amor De Dios Romanos 8 35 Al 39 El amor De Dios Nos da esperanza Para el futuro Conocer el amor De Dios Nos da seguridad Para el presente El amor De Dios Nos da seguridad Incluso Al ser tentado En dudar En incredulidad El amor De Dios Da sustento Conocer El amor De Dios Me da Esa seguridad Nos lleva A mirar A la cruz Y ver Que su amor Fue completo Por cada uno De nosotros Eso nos debe Llenar Hermanos De confianza Para poder Soportar Con paciencia También Cuando enfrentamos Todo tipo De situaciones Romanos 8 Vamos a leer El equipo Puede pasar Y vamos A orar Y vamos De este lugar Llenos De ese amor Que fue derramado Por Dios Mismo En el corazón De cada uno De los que estamos Acá por medio De su Espíritu Santo Y que el Espíritu Santo Haga la obra De transformación En cada uno De nosotros Él puede Volver A traer Ese Renuevo En nuestras Vidas Romanos 8 35 Al 39 ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia Persecución Hambre O desnudez O peligro O espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Por lo cual Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra Cosa creada Nos podrá separar Del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Las características De Jesús Para que llevemos Tengamos en mente Cuando estemos Amando a nuestros Hermanos Él dice Ahí en Juan 13 Un mandamiento Nuevo os doy Que os améis Como yo Él es el ejemplo Para mirar Cuando queremos Amar O cuando Nos cuesta O nos esté Costando Amar El ejemplo Es Cristo Un amor Que nos busca Lo suyo Un amor Que busca El beneficio Del otro Quiero que estés Bien Dios Dio Para rescatarnos De nuestra situación Hoy disfrutamos De sus beneficios El amor De Jesús Fue sacrificial Su liderazgo Fue del servicio Y humildad Los amó Conociendo Las miserias De sus discípulos Y así como Nos ama A nosotros Me ama A mí Conociendo Mi miseria Gloria a Dios El amor De Jesús Contempla Nuestra condición De pecado Y nos Perdonó Cuando amamos Que podamos Contemplar Ese amor De Dios El amor De Cristo Reflejado Y también Contemplar Ahí en el mismo Capítulo Encontramos De que ese amor Tenía también La otra mano Con la cual Íbamos a aplaudir Era amor Y perdón Porque el amor De Dios Le llevó A perdonar Aquel enemigo Y ese enemigo Éramos nosotros Hermanos Enemigos De Dios Sobre nuestra cabeza Solamente había Ira y condenación Hoy hay justificación Las misericordias De Dios Hemos alcanzado Por Cristo Jesús Hoy tenemos Libra entrada A su trono De gracia Disfrutamos De su presencia Nos deleitamos Lo que decíamos Hace rato En su palabra Disfrutamos Nuestros hermanos Entonces No perdamos De vista Cuando surgen Diferencias Entre los amigos Diferencias En tu grupo Gareño Diferencias En tu relación ¿Por qué? Porque ahí Está tu primer Círculo Los cercanos A Jesús Eran los que Estaban siendo Instruidos En amar De esa manera Hoy quizás Tu grupo Más cercano ¿Quién es? Tu familia Tu esposa Donde poder Ejercer Ese amor Tus hijos Y en reciprocidad Después Tu comunidad De fe Tu familia Extendida Amar Amales Perdonales No desperdiciemos Tiempo No desperdiciemos Tiempo Y si hay Alguien que Le está Costando Miremos A la cruz Y amemos Como Jesús Amó El perdón Abre la puerta A la restauración Ese perdón Abrió esa puerta Para que Nosotros Podamos estar Libres Ya no esclavos Del pecado Hoy Con el Espíritu Santo Que mora En nosotros El mismo Espíritu Que habitó En Cristo Jesús Está En tu vida Y en mi vida Esa es la seguridad Que tenemos Que Dios Inspire Nuestras vidas Que regule Nuestras Nuestros impulsos Por el amor De Cristo Por mirar a Él Y que nos sintamos En confianza De que nada Nos podrá Separar De su amor En el nombre De Jesús Amén